Buenos días, bienvenidas todas, todos a este segundo encuentro de formación que celebramos aquí en esta sala. Somos Laura y Doya del equipo de primer anuncio de la diócesis y como os decía, estamos en el segundo encuentro de formación de nuevo con Jesús Úbeda para hablarnos del primer anuncio. Ya en noviembre tuvimos la suerte de estar con él, de poder compartir con él un ratito, hablarnos de primer anuncio y para empezar lo que vamos a hacer es ver un vídeo que él ya nos puso en el que se ve muy bien cómo, qué es lo que le pasa a alguien cuando hace primer anuncio, cuando tiene esa experiencia de primer anuncio. Empezamos el vídeo, tú has hecho algo. Un momento, hola, hola. Estás muy guapa. Gracias. Estás como radiante. ¿A ti te ha pasado algo? Tú has hecho arroz. Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto. Bueno, pues esta es la cara en general que nos queda después de recibir la noticia, ¿no? Y Jesús cuando vino en noviembre, si recordáis, pues nos lanzó algunas ideas y una de ellas es que estamos en un cambio de época en la Iglesia y yo creo que eso es algo que todos sabemos. Y él nos decía, pues ahora más que nunca es cuando la Iglesia tiene que centrar todos sus esfuerzos, ¿en qué? En la misión, ¿en por qué fue creada? Fue creada para evangelizar. Pero él hablaba, parece como que repetimos mucho la palabra evangelización y como que está un poco desgastada y él decía, esa evangelización tiene que ser en clave de primer anuncio. ¿Pero qué es ser en clave de primer anuncio? Pues quizás es que además de creer que Dios existe, que nos ama sin límite, no solamente es creerlo, sino experimentarlo, experimentar ese amor. Porque cuando la gente experimenta ese amor, transforma su vida y no solamente la suya, sino que en su forma de actuar, en su forma de vivir, contagia a los demás. Y así, pues con eso que nos contó, pues saltó una chispa aquí en la diócesis. Sí, entonces, como dice Laura, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿A partir de esto, qué? Bueno, pues desde noviembre también hemos hecho algunas cositas en la diócesis. Algo está cambiando, algo está pasando. Los que sois de Vitoria, igual recordáis las primeras visitas guiadas de la catedral, ¿no? Cuando decían, algo está cambiando en Vitoria. Bueno, pues hoy también vamos a presentar cómo algo está cambiando en Vitoria. Y para ello van a participar algunas de las personas que están en la diócesis trabajando en distintos ámbitos. para empezar, algo tan importante, tan básico y tan necesario en nuestras parroquias como es el tema de la catequesis. Algo está pasando, algo está cambiando. Bueno, pues de alguna manera Charo nos va a contar un poco cuál es su experiencia, qué está viviendo ella, qué está pasando en la catequesis. Hola, buenos días. Pues sí, algo está cambiando. Yo llevo un montón de años ya en la parroquia de San Francisco Javier, que es de Carisma Salesiano, y notamos que las familias que vienen ahora a catequesis con sus niños, pues son más diversas, son de diferentes edades, de diferentes procedencias. Muchos no han ni oído casi hablar de Jesús y, por tanto, nuevos tiempos, nuevas formas de trabajo. Ahora nos esmeramos mucho más en la acogida de esas familias, cuando vienen, ya que vienen, ven para acá, que te voy a enseñar yo a Jesús, que te lo voy a enseñar. Y con los niños empezamos las sesiones con una oración de 15-20 minutos, muy adaptada a ellos, o sea, con una preparación con mucho cariño, para que sientan a Jesús, qué es de lo que se trata. Nosotros, los conocimientos que tengan, da igual, lo importante es que ellos sientan a Jesús. Jesús nos hablaba también que, para empezar el primer anuncio, ya existían unos métodos que estaban funcionando en muchos sitios. Nos hablaba de 440, de Maús, de Alfa, y aquí Miguel nos va a hablar de los métodos que él conoce más, que son Alfa y Maús, que ya están implantados aquí en la diócesis. Pues sí, son dos métodos diferentes. Uno es el de Alfa, aquí lo hemos contextualizado, pinchopote Alfa, y se trata de que en torno a un pinchopote, de una manera agradable, de una manera muy sencilla, se proyecta un vídeo en el que se va poco a poco lanzando el querigma y luego debatimos sobre él. Entonces, vamos viendo a lo largo de todas estas semanas, que ya terminamos, nosotros lo hemos hecho esta vez en nueve semanas, pues notas como Dios va cambiando poco a poco el corazón de las personas. Y luego está el método de Maús, que es un poco, yo le hago un plato más fuerte, algo más, que es en torno a un retiro en el que se va narrando un poco, experimentando a través de los testimonios, todo lo que es el pasaje, testimonios de personas que están allí y se va viendo un poco todo el pasaje de Maús. Y la verdad es que notas como también pues Dios va tocando los corazones de las personas. Gracias por vuestros comentarios, por vuestras experiencias. Y bueno, también tenemos en la diócesis desde este curso algo nuevo, nuevo en la diócesis, que es el tema del catecumenado de adultos. Es un grupo que está siendo muy bonito, muy ilusionante, muy esperanzador, ¿no? Un regalo, como suele decir Nacho. Y aquí tenemos a Eli, que nos va a contar también, es partícipe de ese grupo y nos va a contar un poco cuál es su experiencia. Buenos días. Bueno, yo me sentí curiosidad porque tengo una hija y quería que ella se bautizara. Y bueno, para poderla ser ella, también yo. Y bueno, pues, ¿por qué no? Y me acerqué a la parroquia de San Pedro. Y ahí vi el proyecto de catecumenado de la diócesis y me llamó la atención. Y bueno, lo empecé a hacer. Empecé en octubre y vamos todos los sábados, los reunimos todos los sábados. Y yo en lo personal me siento muy contenta, muy en paz. Y creo que es un gran paso para poder conocer más el cristianismo. Y nada, eso, muy contenta. Gracias, Eli. Y hablamos de primer anuncio, hablamos de sinodalidad. También es algo que nos resuena en nuestras cabezas desde hace tiempo, con nuestros grupos, con todo lo que desde el Papa Francisco nos llega. Y dentro de ese mundo, de esa forma de entender las cosas, hemos empezado también desde la diócesis unas sinergias en diferentes delegaciones. Porque al final, o somos todos o no, esto no funciona. Entonces, aquí tenemos a la delegada del laicado, que es la persona que nos va a hablar un poco de eso, de esa experiencia de unión. Sí, yo creo que es una fuente de alegría. Y además, no solo es aquí en la diócesis, sino que es en todo, en la iglesia universal. El servicio de cesteno del laicado, uno de los objetivos que tiene es precisamente fomentar la vocación laical de laicos y laicas. Y que esta sea reconocida también por los presbíteros. Esto ha tenido un gran impulso en los últimos años con el Congreso del Laicado de 2020 y también, por supuesto, con el proceso del sínodo de la sinodalidad. Y últimamente, pues eso, nuestros trabajos aquí en la diócesis y, por ejemplo, también el primer encuentro, bueno, el primer encuentro, el único encuentro hasta ahora sobre primer anuncio que ha tenido lugar en Madrid. Y, por ejemplo, os puedo mencionar tres que yo creo que son fruto de ese encuentro que ha habido en Madrid. Que son el vernos unos a otros pensando sobre este tema. El vernos pensando juntos, porque muchas veces, si no lo hacemos, aunque el tema sea nuevo o no nos sea nuevo, no nos sea eso, hay que darle un nuevo enfoque. Y eso se hace mejor con otros. Y además vuelves como con una chispa de energía, ¿verdad? Las que hemos participado ahí estamos convencidas de ello. Luego, ha servido para contribuir al despertar de evangelizadores. A sentir que esto de evangelizar, del primer anuncio, es cosa de todos y todas. Y, por tanto, también va a tener una necesidad, seguramente, de formación para la escucha y para la transmisión del querigma. Y luego, por último, y no menos importante, ha servido para discernir algo de cómo debe y no debe ser ese primer anuncio que estamos ahí tan predispuestos a hacer. ¿Cómo concretar lo esencial? ¿Qué características se necesitan? Pues de acogida, de escucha y también de qué debemos huir como de la peste. Y que sería, por ejemplo, hacer proselitismo o de las prisas. Y que esto mismo tiene que hacerse característica en aquellas comunidades en las que estamos. O sea, ya seamos una parroquia, un grupo, una asociación, un movimiento, cualquiera de los grupos humanos cristianos en los que estamos. Se tendría que replantear si necesita de una cierta conversión pastoral para abordar este tema. Bueno, y ahora, antes de dar por fin paso a Jesús, vamos a hacer, vamos a presentar unas ofrendas para que esté con nosotros presente el Espíritu Santo toda la mañana. Y nos las van a traer Mili, Begoña, Rosa. Nos traen las ofrendas y rezaremos entre todos, gracias a Rosario, una pequeña oración y damos paso ya a Jesús. Bueno, la música casual. Buen espíritu de Dios, Padre misericordioso, del pequeño de quien sufre, de todo el que te busca con limpio corazón. Buen espíritu de Dios, damos tu sabiduría, saber lo que da ti y dame para desfajar la vida y busca la verdad. Buen espíritu de Dios, buen espíritu de Dios, buen espíritu de Dios, buen espíritu de Dios. Buen espíritu de Dios, bendiga lo que da ti y dame para desfajar la vida. Buen espíritu de Dios, bendiga lo que da ti y dame para desfajar la vida, bendiga lo que da ti y dame para desfajar la vida. Espíritu de amor, llena nuestros corazones, para sentirnos hermanas, del que ha sido ascuido de nuestra sociedad. Señor, una vez dijiste en voz alta acerca de dónde pudiera huirte Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Y él contestó espontáneamente, aquí estoy Señor, envíame. Y tú al instante le diste orden, ve y dile a mi pueblo. Juntos oramos lo que está aquí. Yo no soy Isaías, Señor, pero yo te amo. Siento celo de tu gloria y ahora acabo de oír tus palabras. Las tomo como una invitación personal que me haces a mí. Doy un paso al frente y me ofrezco al trabajo. Aquí estoy, Señor, envíame. Yo no soy digno, no puedo hacer mucho, no valgo para nada, pero tú buscas voluntarios y yo me apunto. Tu poder suplirá mi pequeñez. Tú has mirado desde el cielo y yo he mirado hacia arriba desde la tierra y nuestros ojos se han encontrado. Mi misión ha comenzado. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Jesús súbera con nosotros. Esta vez has descubierto el frío de Vitoria, que la otra vez no te lo hicimos gustar. No sé si llovió. y, bueno, pues ya le conocemos todos porque en el mes de noviembre nos acompañó también en nuestra formación. Entonces ya recordaréis que él es sacerdote de la diócesis de Getafe, párroco en San Martín de la Vega, vicario de evangelización de la diócesis de Getafe y responsable del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española. Así que veis viendo que podemos ir llenando pues mucho su currículum, pero las que han hecho el guión me han puesto aquí algunas cosas de su biografía. Entonces yo creo que son importantes también Jesús. No está preparado, pero me han dicho que en un momento de tu vida fuiste mecánico de helicópteros y yo te quiero preguntar, ¿cómo pasas de ser mecánico de helicópteros a esto del primer anuncio? ¿Qué relación interna tiene? No está preparado, ¿eh? No, pues justamente yo estaba estudiando en una escuela militar, ¿no? Y las cosas del Señor, yo no tenía ningún interés en la fe ni mucho menos, pero a través de, dentro del propio cuartel había un grupito de oración. A mí me gustaba una chica y resulta que esa chica empezó a ir a ese grupo. Y yo dije, mira, voy a ir yo también. Y ahí recibí el encuentro con un primer anuncio a través de ese grupo y así comencé esta historia, ¿no? Y hasta hoy, sí, sí. No tenéis ni idea de la oportunidad total ni de nada, ¿no? Fue ese momento. Sí, sí, sí. Luego también me dicen que eres un apasionado del cine y de la informática en general, ¿no? Pero bueno, y entonces, recomiéndanos una película de cine así importante para que tengamos como primer anuncio. Venga. Tiene la culpa la de... Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, últimamente así una peli que me haya gustado mucho, os recomiendo una que es curiosísima, que es Perfect Days. Es una cosa interesantísima. O sea, es como una mentalidad de cómo se construían antes las catedrales, ¿no? Ahora todo lo que no se ve, pues no importa. De hecho, si tú haces una construcción, ¿no? Haces... Sin embargo, en las catedrales, cuando se hacían las catedrales, se hacían para Dios. Y el último pináculo, donde nunca nadie iba a estar, estaba al detalle. ¿Por qué? Porque era para Dios. Bueno, pues en esta... Es una película de una persona que limpia urinarios. Y diréis, joe, qué cosa. Pero es una cosa. Ojalá y pudiéramos hacer cada uno de nosotros nuestra vida cotidiana con esa atención, con ese detalle. Yo, vamos, de hecho ahora del cine oriental, está viniendo un aire fresco interesantísimo. Bueno, es una película de las muchas que os podría recomendar. Y por acabar, me dicen aquí que te pregunten ahora mismo cuál es la pasión de tu vida. La pasión de mi vida. O sea, para mí es dar a conocer a Jesús. Yo, o sea, tengo... Estoy absolutamente, pues eso, convencido de que Jesús es la respuesta al deseo del corazón humano, a la vida del corazón humano. Y estoy, vamos, deseando que todo el mundo le conozca y estoy, vamos, encantado de hacerlo. Esta es mi pasión ahora mismo. Pues nada, le hemos pedido esta vez que después de su primera, de la charla del mes de noviembre, el primer anuncio, ideas generales que nos fueron situando, pues hoy, un pasito más para nosotros, para nuestra diócesis, el primer anuncio con creaciones pasturals. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, agradezco de nuevo poder compartir con vosotros esta experiencia. Los que me escuchasteis ayer, esta primera parte, la vais a volver a escuchar porque quizá, ¿no? Siempre que se escuchan algunas veces otra cosa, pues te permite como hacer un poquito más de profundización. Bueno, lo que yo os propongo, esta mañana son dos partes, una primera parte donde quiero hacer esto, un pequeño recorrido, un itinerario de una propuesta de evangelización. O sea, cómo se puede concretar el primer anuncio, cómo se puede empezar, por dónde se puede empezar. Ya aquí habéis empezado, que es una forma muy adecuada de empezar, que es implantar ciertos métodos, que es una de las formas, a mí me parece que es muy práctica y que orienta y educa en la forma de entender qué significa una pastoral de primer anuncio. Y luego vamos a hacer el recorrido un poco completo para que tengáis toda… O sea, cómo la propuesta del primer anuncio está realmente relacionada con un proceso que tiene una finalidad, que en el fondo es generar discípulos misioneros. ¿Cómo se hace eso? Que es un término que el Papa Francisco está acuñando, aunque ya venía de Aparecida, que él estuvo en Aparecida como de relator general o algo así, como de jefecísimo de todo eso. Entonces, vamos a ver este itinerario. La primera pregunta, que es la que está siempre en el tintero y la que todo el mundo expresa, pero no sabe muy bien… Vale, hacen falta discípulos misioneros. Pero, ¿cómo nos convertimos en discípulos misioneros? Porque, evidentemente, el discípulo misionero está hablando fundamentalmente a… Se puede también decir así, cómo despertar la identidad misionera de los bautizados. Decimos muchas veces este tema, los bautizados, desde el bautismo somos… Todo el mundo habla mucho de eso, pero luego, cuando tiene que aplicarlo, no sabe muy bien cómo despertar el fuego misionero de un bautizado. Y, evidentemente, está hablando de todos los bautizados, pero especialmente de los que estamos más cerca. Especialmente. Porque, evidentemente, esta labor evangelizadora la tenemos que hacer, en principio, y ahora os diré más, los que estamos. Ahora, ¿por qué los que estamos no tenemos esa fuerza evangelizadora? ¿Por qué no tenemos inquietud por comunicar el amor de Dios? ¿Por qué nos hemos un poco ahí acomodado, un poco conformado, en un cierto ambiente, ¿no? Bueno, aquí estamos los que estamos, no estamos muy bien, pero no nos preocupa, no nos urge dentro este fuego. Entonces, primeras, yo tres cosillas que hacen falta para que se convierta, nos convirtamos todos en discípulos misioneros. Primera, de todas las cosas de las que en esta Carta del Apocalipsis se podría decir, se oyeis, se os apagó. Pila. ¿Cuál es la primera cosa? Pues está, está bien. La primera, de todas las cosas que podía, tengo una cosa contra ti, dice, tengo una cosa contra ti, de las miles que podía tener, y es esta. Que has abandonado el amor primero. Que el amor primero ya no es el motor de tu vida, eso que te entusiasmó, eso que te llevó a la fe, eso, eso, por desgracia, si no lo alimentamos, si no lo renovamos continuamente, se pierde, se pierde. Por eso el primer amor necesitamos recuperarlo, renovarlo, encendernos otra vez, volvernos a enamorar. Esto lo necesitamos. Segunda cosa que necesitamos. Este amor de Dios, ¿quién lo derrama en el corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista siempre. El Espíritu Santo, el ardor, eso que dice Juan Pablo II, una nueva evangelización, ¿por qué? Porque es nueva en su ardor, en su ardor, ¿qué es el ardor? Es el ardor de Pentecostés, es el ardor del Espíritu Santo que enciende a los discípulos y los saca afuera, que estaban llenos de miedos, con una audacia, esa palabra preciosa que usa el Nuevo Testamento, que es parresía, que es como un arrojo, una fuerza que te impulsa, casi te arrastra, en un sentido bueno. ¿Por qué? Porque es fuego, el fuego tiende a expandirse, tiende a comunicarse. En ese sentido, recuperar la conciencia de la acción del Espíritu Santo entre nosotros será otro elemento esencial. Y el tercero es la unidad entre la fe y la vida. Junto con el amor primero, el fuego del Espíritu Santo, hace falta que hagamos un trabajo continuo de ver cómo la fe es conveniente para la vida. ¿Por qué la fe hace más grande la vida, más interesante, más emocionante? ¿Por qué la fe, en el fondo, responde a por qué estoy triste? ¿Por qué me canso? ¿Por qué me agobio? ¿Por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué tantas cosas? No sé amar, no sé perdonar, por tantas cosas que nos pasan en la vida, no sé sufrir. ¿Por qué tantas cosas en la vida no se entienden? Huimos de ellas, ¿por qué tenemos miedo al silencio? Si la fe no responde una a una estas cosas de la vida, no será interesante, no será significativa. Tres cosas, por tanto, el amor primero, el Espíritu Santo, el ardor del Espíritu Santo y la unidad entre la fe y la vida. Hasta aquí la teoría está bastante bien, ¿verdad? Diciendo, vale, muy bien, pero ¿y esto cómo se concreta? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se hace esto, no? Bueno, ¿qué pasos tenemos que dar? Bueno, pues esto comienza, como os he dicho, con todos los que estamos en la Iglesia. Los que vamos a misa los domingos, los que rezamos, todos estamos convocados a hacer esta experiencia de renovación. Todos. Y el que diga que no es el primero que tiene que hacerlo. Justo el que dice que no es el que dice, uy, o sea, tú no quieres renovar el primer amor, tú no quieres enamorarte más, tú no quieres sentir la fuerza del Espíritu, tú no quieres sentirte enviado, tú no quieres sentirte... Entonces, algo falla. A esto se le llama, no tanto primer anuncio, sino segundo primer anuncio. Claro, porque todos los que estamos aquí más o menos hemos recibido un primer anuncio, aunque haya sido nuestra familia, de forma muy natural, porque cuando, en tiempos de cristiandad, este primer anuncio se recibía de un modo muy connatural, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito escolar, no, todos recibían como una, casi por ósmosis, ¿no? Recibían ese fuego y se comunicaba con mucha... Pero ya no. Ya lo hablamos la última vez, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? Este cambio de época. Entonces, nosotros necesitamos hacer este camino los primeros. Los primeros. ¿Para qué? Pues para convertirnos en discípulos misioneros y que podamos realmente experimentar ese fuego de San Pablo, ¿no? Dice, Caritas urget nos, dice San Pablo, ¿no? La caridad, el amor de la caridad, el fuego de la caridad, nos surge por dentro. ¡Ay de mí, si no evangelizara! Dice San Pablo. Necesitamos eso nosotros. Necesitamos experimentar ¿qué es eso? ¿Qué significa ese fuego, ¿no? Que los que lo experimentan lo reconocen enseguida. Dice, sí, sí, eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que me pasa a mí. Que voy al trabajo y digo, a ver cómo puedo hacer, a ver cómo esta persona puede conocer a Jesús. Y voy a un vecino y digo, ¡jo! ¡Qué alegría que esta persona pudiera conocer a Jesús y pudiera experimentar el mismo amor que tengo yo! Y vas por la calle y dices, ¡jo! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente necesita a Jesús! Pero eso, si no nos pasa, es porque nos falta el fuego. Nos falta este segundo primer anuncio. Este segundo primer anuncio, como yo creo que se está haciendo aquí, es, bueno, nos presentan Alfa. Pues vamos a hacer Alfa. Pero si yo estoy convertido, que no, que esa no es la idea. Que la idea es que recibas de nuevo el fuego, que te enamores más. Esa es la idea. O sea, primera tarea que tenemos que hacer. Todo el mundo tiene que pasar por primer anuncio. Segundo primer anuncio para nosotros. Porque el primer anuncio es para la gente que no conoce a Dios. Pero para nosotros, que sí que le conocemos y necesitamos renovar la fuerza del Espíritu, segundo primer anuncio. Fijaos qué tarea más bonita. Que todos los agentes de pastoral, que todos los catequistas, los del coro, toda la gente pase por primer anuncio. Experimente ese momento de renovación del amor primero. dentro de nosotros hay como otros círculos, ¿no? Que también son directamente claro, imaginaos cuando ya somos nosotros ese fuego del primer anuncio. Pero también se puede ofrecer también este primer anuncio ya. Ya. A algunos yo les he puesto un nombre porque me gustaba, me acuerdo, ¿no? A uno que se llama Hurtado, el Alejado. Este que está más lejos, ¿no? Un poquito más lejos. Pero que tiene, a veces pregunta cosas de la fe, tal, es un familiar. Esos ya son primer anuncio. Segundo, estos son Jerónimo lo mínimo. Estos son los que vienen a la iglesia, sobre todo padres de catequesis y padres de bautismo que te dicen padre, a mí lo mínimo, lo indispensable. No necesito nada más. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo haga la primera comunión? Pero lo mínimo, estos también son ya primer anuncio, objeto de primer anuncio. Y luego están estas que son las más interesantes, Aurora Exploradora. Esta es la que dentro de ese grupo pregunta más, interviene más, está como más interesada. yo siempre pongo el ejemplo a mis catequistas y les digo son los que responden en los grupos de WhatsApp de padres de comunión. Porque esos grupos no responde nadie. Pero la que responde dice muchas gracias, ah, oye tal, ¿y cómo estáis? Y alguien responde y dice, ah, yo estoy bien, gracias. O la típica que se queda después del grupo de catequesis está ahí esperando al niño y se pone a hablar con la catequista, La catequista se pone y yo siempre le digo a la catequista, poneros a tiro. que buscar a alguien porque ahí hay madres que quieren hablar seguro, seguro que ahí hay alguien que esos son, ya tienen inquietud, se están preguntando cosas, han tenido a lo mejor un acontecimiento en su familia que les ha removido un poquito. Todas estas auroras exploradoras están ahí esperando el primer anuncio, son, o sea, evidentemente, todas. Este primer anuncio que ya os hablé la última vez y cada vez estamos más convencidos de esto, necesita un contexto, lo llamamos cultura de la invitación, necesita un contexto, necesita un punto de pertenencia, de familiaridad, aunque sea muy incipiente, muy incipiente, y eso se hace normalmente estando en los ámbitos donde están las personas, participando en los ámbitos donde están las personas y sin ningún miedo de ocultar nuestra identidad ni mucho menos, pero sí como participando de las cosas normales. Mirad, la forma en la que nos ve la gente es muy curiosa. Os cuento siempre el ejemplo de los novios porque para mí es el más ilustrativo. Los novios que cuando acaban el cursillo prematrimonial yo les pregunto oye, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el cursillo? Y dice, oye, sois personas normales. Y yo, hombre, gracias. Personas normales para ellos es, no raras, somos personas normales. Bueno, pues eso que parece una tontería a mucha gente le genera una barrera. ¿Por qué? Porque nos ven ahí que harán estos ahí dentro en la iglesia muy bien. De repente nos conocen, somos gente normal, nos tomamos una cervecita de vez en cuando, tal. Anda, mira, lo digo así un poco pero ellos tienen una imagen muy curiosa de esto. Entonces, claro, tú invitas a alguien a lo mejor a algo de primer anuncio que no has visto en tu vida y tal y entonces se siente un poco descolocado. Hace falta ese acercamiento a las personas en los ámbitos donde están y esto cada uno puede en las asociaciones de los municipios, en eventos no sé qué o en cosas muy normales, muy de la vida cotidiana donde uno puede entablar un diálogo, donde uno puede expresarse, donde uno puede entonces ahí se empieza a generar ya ese principio que llamamos de pertenencia y ahí eso es como una especie de preparar el terreno eso prepara el terreno para sembrar la semilla del primer anuncio sin ese terreno medio preparado lo que vemos es que a veces no engancha el primer anuncio eso es una cosa que la experiencia nos está dando también en estos años bien, una vez que hemos hecho esta cultura de invitación ¿qué vamos a hacer? ya lo sabéis primer anuncio vamos a hacer primer anuncio se puede hacer metodológicamente o personalmente yo estoy ahora educando a un grupito grande para que aprendan a hacer primer anuncio de tú a tú en tu casa ¿cómo se hace primer anuncio en tu casa? ¿cómo se hace primer anuncio en el trabajo? ¿cómo se hace primer anuncio en cualquier sitio? ¿cómo se hace eso? ¿qué pasos hay que dar? ¿cómo hay que afrontarlo? eso también sería interesante aprenderlo ¿cómo se hace ese primer anuncio de tú a tú? pero lo más lo más sencillo porque eso no es tan fácil o sea porque hay que saber muy bien la metodología hay que saber qué pasos dar hay que saber cuándo intervenir hay que saber cómo escuchar hay que saber qué evangelios escoger ahí hace falta un poquito de práctica pero por eso no lo más recomendable para mí es lo más inmediato que es un método de primer anuncio ¿por qué? porque el propio método te educa en la conciencia del primer anuncio yo por ejemplo en alfa que no se puede o sea en alfa es sobre todo los que estamos en la mesa que no somos de los se llaman anfitriones tienen una dinámica muy interesante que es que no pueden responder ni moralizar ni juzgar ni o sea entonces ¿qué pasa? que te educa de hecho cuando hacen alfa gente que normalmente comenzamos con gente de las parroquias les cuesta muchísimo porque viene una persona a lo mejor de fuera que empieza a decir pero es que el papa no sé qué no sé cuánto entonces saltas no hombre el papa es muy importante en la iglesia cállate estamos en primer anuncio claro dices ah esto es primer anuncio ah perdona perdona entonces empiezas como a aprender el primer anuncio mientras lo haces y lo haces en un entorno que te ayuda además te ayuda porque la forma en la que te explican el método te va diciendo las pistas entonces normalmente la gente que hace primer anuncio en ámbitos de metodología se convierten en primer anuncio en ámbitos personales porque aprenden el método el método en el propio método entonces de repente tú dices ah mira pues esto de primer anuncio es fácil voy a hacerlo con mi vecino y te lanzas a hacer primer anuncio con tu vecino bien dos características que os recuerdo esenciales del primer anuncio solo dos de todas las que dije porque me parecen las más importantes la primera la conversión al misterio de la encarnación nadie puede hacer primer anuncio vamos a decir de forma eficaz si no se cree que Jesucristo le ha elegido para hacerle presente en el mundo ¿cómo llega Jesucristo a las personas de hoy? a través de nosotros resumidísimo o te lo crees o no te lo crees luego veremos alguna cosa hablábamos de la desproporción hablábamos de un montón de cosas pero aquí lo importante es que Jesús quiere llegar a las personas encontrarse con ellas y hacerles experimentar su amor a través de otras personas así lo hace claro tú dices pero yo no puedo hacer eso claro que no por eso hace falta la conversión al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que lo hace es el Espíritu Santo el que precede el que realiza y el que consolida el encuentro con Jesús yo no soy el que hace posible el encuentro con Jesús lo hace el Espíritu Santo dándome a mí las palabras la mirada el amor el abrazo la escucha y dándole al otro lo que necesita para que acoja ese anuncio entonces por eso uno va confiado ¿por qué? porque lo hace el Espíritu Santo por eso uno lo puede hacer y no tiene miedo pero yo de miedo ¿de qué? si es el Espíritu Santo el que va a actuar puedo tener un poco de vértigo porque oye normal bien hemos introducido un poco en la formación que estamos dando un elemento que estamos viendo que es crucial que podía venir ahora María José a hablar conmigo que lo hemos preparado juntos también en la conferencia episcopal en la comisión de laicos mirad cuando una persona recibe este primer anuncio se encuentra con Jesús especialmente en este tiempo necesita un acompañamiento muy especial muy especial que es un acompañamiento al principio al principio donde nos jugamos mucho y si no se hace bien ese acompañamiento lo que estamos viendo a veces es que el primer anuncio puede ser contraproducente dejamos a la gente huérfana y eso es muy peligroso entonces estamos viendo como que enseguida que uno piensa el primer anuncio ¿cómo lo tiene que hacer? tiene que pensar a la vez ¿cómo va a acompañar? en ese momento inicial esta es un poco la idea que quiero ahora desarrollar el acompañamiento inicial primera cosa fundamental primera cosa fundamental si realmente el primer anuncio tiene que ver con una relación personal tiene que ver con relación entre personas y Jesús se hace presente a través de esa persona por la fuerza del Espíritu Santo ¿quién será el que reciba la misión de hacer ese primer acompañamiento? la misma persona no es casualidad que esa persona a través de ti haya descubierto cuánto le quiere Dios haya descubierto que Dios está vivo haya descubierto la maravilla de experimentar la gracia de Dios ¿y quién tiene que cuidar como ese precioso como un pábilo vacilante? tienes que cuidarlo que se apaga en esos primeros momentos hay que ser pero claro el que lo tiene que hacer es fundamentalmente el que ha suscitado ese encuentro no puede decir bueno ahora ya vete a la parroquia y a mí déjame en paz ahora veremos los riesgos veremos las cosas pero el principio fundamental es clarísimo la misma persona que ha suscitado ese encuentro con Jesús es la primera que recibe la misión de acompañar y no lo podemos delegar podemos pedir que nos ayuden ahora veremos pero no lo podemos delegar ¿y por qué no podemos delegarlo? no es que yo no voy a poder es que yo no voy a saber ¿quién lo va a hacer? el mismo de siempre el Espíritu Santo tranquilos lo va a hacer el Espíritu Santo confiar en el Espíritu Santo que ya veréis como va por delante y va haciendo el Espíritu Santo necesita gente que crea en él es lo que necesita que creamos en el Espíritu Santo como él va actuando como él va haciéndolo aquí introduzco un factor que también está siendo muy interesante se trata del valor de los métodos sobre todo que tienen que ver con retiros de impacto como el primer eslabón del acompañamiento a veces en estos retiros de impacto ¿qué pasa? que va mucha gente va mucha gente y claro ¿cómo acompañamos a tanta gente? bueno ahí el propio método también tiene su propio sistema y eso no hay que olvidarlo pero en esos primeros momentos después por ejemplo Lemaús hace una reunión semanal esa reunión semanal es importantísima ¿por qué? porque es la forma en la que esos que han ido el fin de semana empiecen a entender la iglesia como algo suyo empiecen a comprender que pertenecen empiecen a comprender que eso continúa en el tiempo empiecen a aterrizarlo empiecen no es importante y que ellos mismos participen en un retiro ya no como caminantes que se llama sino como servidores o como colaboradores que a lo mejor al principio hacen unas cosas más pequeñas pero están allí vuelven otra vez a vivir experiencias hacen hermandad con los que van todo esto genera ese espacio ese tejido que hace que tú empieces a pertenecer en la iglesia nosotros vemos que en esos retiros de impacto son muy importantes por ejemplo Alfa como es muchas más semanas son 8, 9, 10 semanas claro que pasa que esa pertenencia se va dando de cena en cena y genera como una pertenencia un poquito menos violenta que un fin de semana solo para que veáis un poco las diferencias entre distintos métodos distintas formas por ejemplo los de acción católica después de 4.40 el fin de semana tienen 7 semanas de encuentros con Jesús para consolidar esa pertenencia para aterrizar todo el sentimiento toda la experiencia de fusión del espíritu que han vivido y eso los movimientos lo hacen así también los movimientos tienen el primer anuncio después tienen donde aterrizan esos momentos más emocionales pues más vivenciales ¿no? más de fusión que se llaman bien ¿cuáles son las características de este acompañamiento? ¿cómo tenemos que acompañar? primero aquí va mucho de escuchar de hecho en el congreso en el congreso en el encuentro de primer anuncio en nuestro taller en la parada que teníamos María José y yo una palabra que salía o que salió muchísimas veces era esta escucha yo pongo ahí atenta tranquila y paciente atenta tranquila y paciente segundo una acogida incondicional en esos primeros momentos o sea nunca hay que juzgar a nadie nunca pero en esos momentos prohibido total no se puede valorar la situación que tiene la persona que viene no es el momento de valorar nada es el momento de escuchar de acoger que la otra persona se sienta absolutamente acogida recibida escuchada como si fuera lo único que existe en el mundo muy importante son momentos donde es como la planta que está creciendo hay que cuidarla muchísimo una de las características que cambia el acompañamiento inicial también el primer anuncio pero el acompañamiento inicial es brutal y es no es que yo voy a enseñarle a Cristo no es que yo me voy a encontrar con Cristo a través de la otra persona o sea es Cristo el que me espera a mí es Cristo el que quiere darse a mí en ese acompañamiento y cuando uno tiene eso en la cabeza y en el corazón va gozoso a encontrarse con la persona ¿por qué? porque me está esperando Cristo mi amado allí me está esperando y como no la confianza en el Espíritu Santo continuamente ¿no? en la escucha en muchas cosas ¿no? ¿cuál es el contenido? el contenido de ese de ese acompañamiento inicial ¿vale? porque algo habrá que hablar ¿no? hay que de qué hablamos ¿no? pues mirad aquí os pongo una cosa a evitar normalmente hay muchas leyendas negras y algunas no tan negras pero también reales ¿no? de cosas de la iglesia la gente suele meterse en estos berenjenales que no que no es el momento de discutir cuánto dinero tiene la iglesia en el Vaticano que no que yo le digo a la gente además cuando alguien me pregunta eso siempre le digo pero vamos a ver tú te levantas todas las mañanas y dices ¿qué voy a hacer hoy? mi vida no tiene sentido la iglesia tiene tanto dinero entonces tú piensas eso y dices no pero entonces ¿a ti qué te importa hoy? ¿qué es lo que qué es lo que a ti te urge? ¿qué es lo que a ti te preocupa? ¿qué es lo que a ti te quita el sueño? ¿o qué es lo que te da alegría? ¿qué te ha pasado? entonces dos cosas una entrar en las cuestiones que les importan a las personas no en cosas secundarias ese es el arte yo tengo un arte para normalmente voy a la línea de flotación cuando alguien me pregunta algo de eso siempre voy a la línea de flotación sí vale sí habrá que mirarlo ¿no? y creo que sea interesante pero a ti realmente ¿qué es lo que te preocupa? entonces de repente cambia cambia el acompañamiento ¿por qué? porque esa persona además entiende que el acompañamiento tiene que ver con su vida y entonces estamos cumpliendo las cosas fundamentales unidad entre fe y vida cuando una persona es acompañada y entiende que la persona que le acompaña le interesa su vida le interesa lo que le duele le interesa su tristeza le interesa sus miedos entonces empieza a valorar la relación muchísimo más la segunda cosa que aparece en el contenido es recuperar continuamente la experiencia de encuentro con Jesús avivar ese fuego avivar ese fuego no los de Mausa además como no podemos hablar de nada de lo que ocurre dentro cuando te encuentras con uno de Maús y empiezas a hablar de todo lo que pasa dentro y puedes hablar libremente esto me pasó pues esta experiencia pues fíjate esto otro o sea profundizar en la experiencia si es alfa por ejemplo pues todos los temas de alfa que aunque ya se han hablado se pueden seguir profundizando y si no es como tú te has encontrado con Cristo que estás conociendo de Cristo que es lo que te llama la atención de la vida de Cristo por ejemplo yo recomiendo mucho ver con la gente la serie de Chosen eso para un primer acompañamiento es genial te pones un capitulito a tu vecino y dices vamos a ver este capítulo juntos y entonces luego dices oh que interesante este Jesús que te ha llamado la atención del vídeo fíjate como hace una cosa sencillísima que es mirar a Jesús como hace las cosas un pequeño fragmento del Evangelio que te llama la atención cosas sencillas nucleares y que tengan que ver con la vida tercero hay una gradualidad en la propuesta de contenido atención el acompañamiento inicial no es el momento de la catequesis en el sentido sistemático habrá otro momento para ese no es el momento de darle a la gente como algo muy sistemático es más bien la demanda de la persona lo que le va interesando a lo mejor le interesan otras cosas pero que tengan que ver con su vida o con la experiencia que ha hecho esos son los dos núcleos en los que debe moverse la conversación y a veces hablar del mar y los peces con mucha naturalidad o compartir una receta o yo que sé cualquier cosa ¿no? sirve para generar ese acompañamiento de confianza en la persona bien aquí hay una palabra que nunca hay que olvidar en este acompañamiento inicial el proceso el proceso el protagonista del proceso es la persona acompañada decía María José ¿no? dos cosas que hay que huir como de la peste una ha dicho el proselitismo y otra ha dicho sin prisas las prisas en estos procesos son malísimas malísimas sobre todo las prisas cuando las metes tú cuando las mete él bueno él va marcando el ritmo él quiere más vamos a darle más pero él no quiere más no vamos a darle más hay que respetar los ritmos de cada uno las historias las historias de cada uno las heridas de cada uno los límites de cada uno las taras de cada uno el obispo usa una frase que a mí me empezó cada uno dice tiene su pedrada dice su pedrada bueno pues cada uno tenemos nuestra pedrada y eso hay que respetarla hay que quererla hay que acompañarla no censurarla no ridiculizarla no, no cada uno tiene sus propios atavismos todo eso hay que tener un arte exquisito siempre quedarte corto si tienes que elegir quédate corto no te pases siempre en ese acompañamiento inicial con libertad para que cada persona pueda ir discerniendo cómo continuar ese camino cada uno tiene que ir no le vas diciendo tú bueno, sí, ahora ya puedes empezar el grupo de Biblia luego la semana que viene el rosario la semana que viene vamos a hacer ya espera, espera espera ¿qué va diciendo la persona? ¿qué le va llamando la atención? ¿puedes presentarle alguna cosa? bueno y sobre todo también asiduidad en el trato tiene que haber trato claro ya estáis pensando madre mía si no tengo tiempo ni para nada ya pero es que esto de ser discípulo misionero es que no todo el mundo son llamados a discípulos misioneros a ver si no este salón estaría más lleno supongo los que estamos aquí hemos sido llamados dice Jesús muchos son los llamados pero pocos los escogidos bueno pues Dios nos llama nos dará la fuerza nos dará el tiempo nos dará el ardor nos dará todo para poder acompañar a las personas ¿no? y os prometo una cosa a los que Dios escoge de una forma así específica nos da una alegría nos da un entusiasmo nos da o sea dice San Pablo ¿no? ¿y cuál es mi paga? y dice anunciar el Evangelio esa es mi paga vamos estoy más que pagado estoy más que pagado pero cuando uno descubre eso es que dice ay que alegría esto de evangelizar pero que maravilla el acompañamiento aunque sea personal o en un sentido si es a través más comunional no puede perder de vista la comunidad somos enviados por la comunidad y recibimos en la comunidad aunque sea yo el rostro concreto de la comunidad pero la conciencia es que tengo detrás a mi comunidad esa comunidad entra en juego también en el acompañamiento inicial invitándoles a los encuentros personales yo lo hacemos mucho en tipo comida cena ¿no? aquí el pinchopote este como se llame aquí cada uno hace lo que pero invita a otras personas que están en la misma línea que tú que entienden este acompañamiento que entienden que viene una persona que acaba de recibir el primer anuncio entienden perfectamente cómo tienen que ser acompañadas y entonces te apoyan o escuchan una voz diferente y las personas acompañadas dicen anda mira hay más gente hay más gente cuando es un retiro de estos grandes se ve que hay más gente porque hay mucha gente pero cuando es personal de tú a tú a uno del trabajo por ejemplo pues la acabas de conocer la has anunciado a Cristo se ha convertido se ha encontrado con Jesús y ahora la acompañas invitas a la gente de la comunidad para que esté contigo invitas a la gente de la comunidad también en ámbitos cotidianos cotidianos en las cosas necesitan espacios necesitan tiempo los neoconversos necesitan tiempo para expresarse necesitan tiempo para preguntar necesitan tiempo tiempo y además un tiempo que no esté tasado nosotros lo que hacemos mucho es caminatas vamos a hacer allí en Madrid como tenemos la montaña muy cerquita y senderismo a todo meter y está además muy de moda vamos a caminar tres o cuatro horas además a la gente le encanta caminar aunque se ha dado vueltas por el pueblo la gente cuando camina habla se puede expresar todo eso es además vamos unos cuantos de la comunidad vamos a un sitio comemos juntos hablamos disfrutamos de la naturaleza eso es fundamental en el primer acompañamiento sirve como antes del primer anuncio y después del primer anuncio antes del primer anuncio para generar pertenencia y después del primer anuncio para que la gente no se a lo mejor tiene un tiempo ahí descanso vale sí, muy bien tiempo riesgos riesgos del acompañamiento inicial en general del acompañamiento así además un poco separado bien el personalismo ¿qué es el personalismo? pues creer que lo haces tú no es que yo soy yo soy el testigo de Cristo es que yo soy el que ha hecho posible que esta persona terrible bueno, pero hay gente como es tu primer anuncio y además funciona hay gente que se lo cree pues es un riesgo que hay que evitar nadie es más que nadie ese es el Espíritu Santo el que lo ha hecho tú has sido su vasija como San Pablo dice ¿no? llevamos un tesoro en vasijas de barro la vasija de barro no es la importante es el tesoro que hay dentro manipulación está la junto con proselitismo mirad esto por desgracia yo ya he visto muchas cosas también pasa parece que tenemos que hacer una carrera de conversos yo me acuerdo una cosa súper triste ¿no? de bueno, pero también era así en el seminario me acuerdo que nosotros los fines de semana íbamos a una parroquia y había había pues eso salidas de fin de semana pues peregrinaciones de jóvenes ¿no? y me acuerdo yo estaba en una parroquia de esas desiertas que nunca había me mandan a mí el obispo allí como diciendo vete tú allí a abrir camino que como entré un poquito más mayor al seminario me y claro pues de mi parroquia pues iba uno a lo mejor que que otras parroquias iban 40 50 y el seminarista se me preguntan oye ¿tú cuántos jóvenes llevas a la preliminación? y yo decía que no se trata de eso que tú no eres más porque llevas 50 y yo porque llevo uno o sea este este punto que claro que pasa que a veces se manipula a las personas se les mete prisa a las personas ¿por qué? porque son como mi triunfo es triste decir esto pero hay que decirlo porque puede pasarnos puede que nos pongamos a competir que os diréis ojalá cuando nos llegará eso bueno pues puede llegar y en el acompañamiento eso es terrible terrible porque la gente se siente manipulada se siente forzada ¿por qué? porque tiene que cumplir tus números o tus expectativas y llegamos a la a la perla de la peste de la que incluye el molalismo por favor sobre todo yo estoy viendo un arco entre entre los 30 y los 50 60 ese ese bloque que los más jóvenes tienen un poquito menos pero ese bloque como perciba un atisbo de moralismo saldrá corriendo porque no lo pueden ni ver o sea moralismo es cuando uno intenta que el otro cumpla las normas cualquiera de las normas ni da igual sin antes haber sin que antes haya experimentado el gozo de cumplir las normas el gozo de amar a Jesucristo a través de lo de lo que me manda si eso no se da es un desastre ¿cuántos cristianos se han ido de la iglesia por eso? muchísimos porque nosotros hemos insistido una y otra vez en el cumplimiento de las normas y de la moral y aquí hay que hacer esto y no hay que hacer esto y hay que hacer esto sin amor ¿qué le pasa a un matrimonio cuando tiene que cumplir con el matrimonio sin amor? ¿cómo acaba? mal a nosotros nos pasa igual o sea y es lo que más nos cuesta yo lo que veo cuando enviamos a la gente lo que más les cuesta es eso no se puede morder la lengua no sé si os conté el caso de este cuando yo empecé a darme cuenta una catequista al poco de llegar yo a la parroquia unos padres estaba hablando con ellos estaba yo allí al lado unos padres y dice están hablando tranquilamente entonces no sé por qué está en la conversación y dice ah no pues no estamos casados y dice la catequista pero ¿cómo que no estáis casados? vosotros padres cristianos que habéis traído a vuestro hijo a la primera comunión no estáis casados y no os da vergüenza y yo dije ay Dios mío cállate la boca y diréis hombre le está diciendo la verdad la iglesia tiene que decirle que no que no que la iglesia solamente entiende la moral después del enamoramiento solo después del enamoramiento y cuando uno se enamora yo me acuerdo incluso yo me acuerdo una de las primeras veces que yo me enamoré me hacía toda la ruta del autobús para ver si ella se montaba en el autobús si alguien me hubiera dicho tienes que coger el autobús todos los días hacerte la ruta digo sí mira vete a dar una vuelta tú en el autobús pero cuando uno está enamorado hace lo que sea yo cambiaba por otro autobús cambié de ambiente donde iba por ejemplo empecé a sacar la basura y mis padres ¿cuántas veces me han dicho saca la basura? le hubiera dicho ¡qué pesada eres! ¡mamá! ¡madre mía! siempre igual pues sí entonces no te voy a la paga y tal venga vale voy a llevar la basura y de repente aquí un servidor sin que nadie me dijera nada cogía la basura y se iba ¿por qué? porque estaba enamorado y iba con la basura a ver si la veía ella tirar la basura y coincidía con ella pero como cambia cuando uno está enamorado entiende esas cosas cuando uno no está enamorado no entiende nada nada os cuento otro chascarrillo de esos y ya con eso me acuerdo que mi madre es que ahora los jóvenes se peinan muchísimo cuando yo tenía 13 años 14 no me peinaba o sea yo era como según me levantaba ya está pero mi madre pero ¿a dónde vas así hijo mío? ven aquí que te peiné imagínate ahí Dios mío por favor pues de repente aquí hay uno que empieza a peinarse solo o qué esfuerzo peinarme madre mía que va que a gusto todo es así en la vida de la iglesia todo es así y cuando la moral no se vive así es un sepulcro no se entierra creo que se dio claro con este tema porque es terrible terrible eso es una lacra formalismo y rigidez es algo parecido en los tiempos en los ritmos en las normas todo eso es peligrosísimo en este primer acompañamiento la gente dice uy yo con este no quiero ir ni a la vuelta de la esquina y sin embargo la idea es que quieran venir con nosotros al fin del mundo esa es la idea es el micro ¿no? bien dificultades ya he dicho una desproporción pero ¿a dónde voy a ir yo? no te preocupes todos somos absolutamente desproporcionados si piensas que alguien está a la altura de hacer esto no existe todos somos desproporcionados pero contamos con la fuerza del Espíritu Santo con la comunidad cristiana que nos envía contamos con Jesús que ha querido contar con nosotros para hacerse presente ya está no necesitas más necesitas confiar confiar cuando un niño que le dicen los padres confía confía no es que tengo mucho miedo confía eso es lo que nos dice la iglesia confía vértigo normal yo digo a la gente ¿tienes vértigo? bienvenida es como cuando un día me dice uno uno que ahora es seminarista me dice es que yo creo que no tengo vocación porque me gustan porque me gustan las mujeres digo eso es de mucha vocación eso es de mucha vocación el caso es que el vértigo es normal estamos haciendo cosas que suponen salir de nosotros de cierta comodidad y como se lo digo y a ver como le abordo y a ver claro te entra vértigo y luego te entra el vértigo también que es un poco ¿por qué? porque podemos ser rechazados podemos ser rechazados tenemos ahí al joven rico como ejemplo para que nadie se extrañe y alguno puede decir joe que he hecho mal no puede que no hayas hecho mal nada simplemente que la libertad del otro no quiere Jesús dice precioso Marco y mirando le dice le amó o sea imaginaos ese momento con el joven rico ¿no? que intensidad que fuego tuvo que vivir en ese momento el joven rico pero se dio la vuelta y se fue yo siempre digo que luego volvió seguro pero queda ahí como un hito ¿no? que nos dice oye no pasa no pasa nada claro que te duele por eso el rechazo no te duele a veces te desalienta pero yo tengo una regla más o menos esto es un poquito desanimante pero bueno no pasa nada más o menos de 50 3 o 4 para que vengan 3 o 4 tienes que decírselo a 50 que el juego vaya estadística es que mucha gente dice que no pero para que 3 digan que no tienes que decírselo a 50 o sea para que te digan que sí tienes que decírselo a 50 ¿a cuántos vas a invitar? a todos a todos y soledad bueno este es un aspecto que a veces aparece también en la comunidad bueno cuando es una comunidad ¿qué pasa? que a veces hay gente que tira mucho que tiene mucho ímpetu y luego cuando pide ayuda a la comunidad oye que damos y tal para cenar y así me acompañas con esa persona de mi trabajo que ha empezado y tal el camino no tengo tiempo tal no sé qué para desayunar no tampoco puedo tengo otro fin de ese te digo oye ¿quién me ayuda? ¿quién me acompaña a mí? ¿qué comunidad tengo detrás? a veces nos sentimos un poco solos por desgracia también pasa pero eso que no nos desaliente seguimos adelante ¿no? intentamos involucrar a más gente de la comunidad que realmente todos estemos en esta línea de primer anuncio para que podamos continuar bien una vez que se haga este acompañamiento inicial que cuánto dura y yo que sé cada uno tiene su ritmo hay gente que irá más rápido gente que irá más despacio gente que se irá gente que volverá hombre yo es una cosa que por ejemplo odio y le digo a la gente muchísimo por favor si alguien viene después de haberse ido durante un tiempo no digáis hombre ¿cuánto tiempo? no por favor con una normalidad increíble una normalidad increíble como si hubiera venido todos los días de hecho yo le he preguntado a algunos esto explícitamente dicen eso me revienta dicen si es que me revienta a mí que no soy yo o sea hombre el niño perdido ya ha dado en el templo o sea la sensación es te vi ayer que alegría que te veo hoy también ya está sin comentarios ¿qué tal vas? ah sí mira que bien y el otro dice joder este parece como si hubiera venido ayer pues claro esa es la idea bien entonces después de ese momento lo que viene propiamente es lo que llamamos discipulado ¿qué es el discipulado? el discipulado es un momento de la vida cristiana que no se puede sustituir un error que yo veo grandísimo gente recién convertida viene a la parroquia y ya está en el coro en cáritas catequista es que no tenemos gente y hacen falta pues no ellos no son ellos están en un proceso de crecimiento necesitan un discipulado propio igual que los catecúmenos necesitan su catecumenado los que reciben el primer anuncio ya estoy hablando de los que no vienen ¿no? necesitan su propio discipulado que tiene que durar en el tiempo tienen que tener tiempo para formarse tiempo para yo he puesto aquí estas características tiene que ser un grupo pequeño no puede ser enorme ¿por qué? porque hay que compartir tiene que haber compartir de la vida tiene que haber un espacio seguro de hecho me encanta eso de Maús ¿no? la confidencialidad tiene que haber un encuentro donde uno puede estar seguro que puede hablar donde puede donde uno es vulnerable donde uno recibe una cierta intimidad hace falta ese espacio en un grupo enorme no ocurre tienen que ser grupos pequeños ahí es donde se sigue acompañando a las personas nos acompañamos unos a otros nos cuidamos nos cuidamos es un grupo para cuidarse en el camino es un grupo para formarse hace falta una formación más sólida ya le hemos dado la leche ahora ya los potitos luego el pescado y luego la carne ¿no? es así los niños hace falta que esa persona coma bien ya si le seguimos dando leche pues necesita comer necesita formarse bien de un modo sistemático necesita recibir algo sólido orar juntos la oración hace mucho en el grupo que recemos juntos y la asiduidad no puede ser una vez al mes eso no puede ser mínimo cada 15 días eso es lo mínimo lo ideal todas las semanas todas las semanas también está ahí Marijose que los grupos de la acción católica tienen una propuesta sencilla en este esquema maravilloso ya hecha con sus temarios en el sentido de que ya existe un instrumento para poder afrontar el discipulado y a la gente que ya lleva un cierto tiempo si es un emagustal si es un neoconverso de trabajo pues en ese grupo y si encima es tu grupo pues mejor mejor después de este tal te quiero invitar a mi grupo de vida nos juntamos los martes todos los martes y tal y ahí entonces la persona da un paso y empieza a hacer su discipulado el fin del discipulado que es porque eso tiene un final final en el sentido que le le hace bueno me olvidaba esto estos grupos de vida son comunidad de comunidades y todos en torno a la Eucaristía la Eucaristía en el grupo del discipulado igual que en el en el primer acompañamiento la Eucaristía depende de las personas no le podemos decir a la primera de cambio tú tienes que ir a misa todos los domingos porque ya estamos con el moralismo otra vez si quiere ir a misa que vaya ¿por qué? porque estás tú fundamentalmente porque es donde tú tengo nuestro catecúmeno dice un catecúmeno sin bautizar y va a misa todo lo que puede y yo le pregunto ¿pero por qué vas a misa? y dice hombre porque estáis allí y dije ah mira que buena razón porque estáis allí y el pobre pues ve allí todo el tema y dice joder no puedo comulgar todavía y tal no sé qué y yo le digo bonito pero lo importante es porque estamos allí y en la comunidad Eucaristía en torno al pastor claro una comunidad que se concibe en comunidad grande de comunidades unidas al pastor al obispo y todo esto ¿para qué? para ser testigos testigos donde se convierten en agentes de primer anuncio se sienten en ahí es cuando empieza el servicio a la comunidad cristiana empieza el servicio en la vida cotidiana en la vida pública porque estamos llamados nosotros como laicos a dar testimonio de la fe en la vida pública en las cosas de todos los días pero para que uno sea testigo hace falta hacer ese proceso hace falta el proceso y no podemos saltarnoslo no podemos buscar atajos los atajos son terribles las personas que no hacen este camino bien ¿qué pasa? que luego tienen muchas dificultades y tienen carencias normal normal como a mí me hacen me hacen hacer integrales sin saber sumar ni multiplicar la vas a ver tu tía las integrales hace falta la iglesia lo ha pensado la iglesia tiene su propio dinamismo la iglesia tiene su forma de generar discípulos misioneros y no se generan como las setas hace falta método hace falta acompañamiento hace falta formación todo hace falta y no podemos ahorrárnoslo testigos en el mundo de la cultura testigos ya digo adintra hacia la parroquia ahí es cuando empiezan a servir como catequistas empiezan a servir en cáritas empiezan a servir en los distintos ministerios en la liturgia empiezan a servir cuando ya han recibido no antes que es una cosa que en nuestra iglesia estamos fatal pero ¿por qué? porque tengo muchas cosas que hacer vamos a decir cada vez menos pero claro en Dios es como la mía nos cuesta horrores yo tengo yo tengo que parar a media parrilla que dejéis en paz a esta gente que no le digáis nada que están formándose que están creciendo que están alimentándose alimentándose para luego poder dar poder darse y hasta aquí la primera parte queridos amigos espero que os haya ayudado y la segunda parte después del descanso aplausos